La mascota oficial de los Toros de Tijuana, el Toro Torín, la mascota que está presente en todos y cada uno de los partidos aquí en el Gasmar. Pero vamos a hablar un poquito de este personaje que lo ha representado, varios mimos, el mimo que le está dando vida en la presente campaña, también le está dando su toque especial a este personaje. Principalmente estoy agradecido con la directiva por tomarme en cuenta y pues soy tijuanense, es un orgullo portar la camisa de aquí, de mi ciudad, Tijuana, Baja California. Fíjate que es un personaje que es muy querido, como tú lo mencionaste, es la imagen oficial del equipo y es bien grato llegar a algún lugar y que la gente te brinde su cariño sin siquiera saber que detrás de esto hay una persona. No, no es tan fácil, tiene su chiste, como dicen, ¿no? Pero lo hacemos con mucho corazón y mucho cariño y pues la verdad estoy muy contento con tener la dicha de personificar a la mascota de Toros de Tijuana. Respeto hacia la gente, esa es la imagen que a mí en lo personal me gusta manejar, mucho respeto y más que nada pues darle mucho contacto con la afición. Por supuesto que la temporada 2015 ha sido de éxito para el Toro Torín, la aceptación del público y también premios especiales que ha logrado cosechar en lo que va de la campaña. Fíjate que esa es otra de mis metas, que era que este año íbamos a venir con todo, fuimos a Yucatán, al Juego de Estrellas y nos tocó traernos el primer lugar. Ahora tuvimos la oportunidad de ir al Zócalo, al derbi de cuadrangulares y hubo una carrera de mascotas contra las del fútbol, contra las del béisbol y gracias a Dios les trajimos el primer lugar también a Tijuana y esperemos que sean estos dos del comienzo de muchos. Yo en lo personal trato de mejorar cada día, yo vengo con toda la intención como te lo comenté de darle una buena vida al Toro Torín, el club te apoya mucho en ese aspecto y yo veo que cada día vamos a ir mejorando. La temporada 2015 ha resultado un éxito para el personaje del Toro Torín, sin embargo, hay más y por supuesto habrá que luchar para conseguirlo. Somos toros, Jorge Morgan, el Toro Torín.